que es de la vida de Jaqueline Dutra, cuida de su familia, en el negocio inmobiliario y es una fiel devota de Dios. Jaqueline Dutra, 49, supo tener su pico de popularidad mediática, que no estuvo eximida de romances, separaciones e hijos. Sin embargo, la modelo brasileña que cobró notoriedad en el medio artístico argentino tras su relación amorosa con Martín Palermo decidió bajar notoriamente su perfil en los últimos años y poco se sabe de su presente. Si bien Palermo tuvo un rol importante en su irrupción en los medios, el romance se terminó en el 2000 luego de 6 junto a quienes padre de su hijo Ridwan, 24, y papá del corazón de su hija Aline, 26. En aquel momento, ella había declarado que la ruptura fue complicada por la exposición de ese momento. Dejé Brasil para acompañarlo. Estábamos en crisis porque Jorge Real había contado en su programa PAF que él tenía una relación con la mujer que después fue su esposa. Así que le dije que tire el anillo post-partido en el campo de juego. Y así nos separamos. Sumó sobre el contexto en el que se produjo su separación. No obstante, en el mismo reportaje dejó en claro lo bien que se llevan actualmente, estoy agradecida con él. Siempre se portó de 10 con sus hijos. Consolidada en el medio artístico y con un nombre propio, decidió subirse al escenario para probarse en el teatro de revista y luego incursionó en el mundo de los realities. Así fue como se dio su participación en Gran Hermano en la edición especial Famosos que realizó Telefe en 2007. Al año siguiente se sumó al Patinando por un sueño, el recordado certamen conducido por Marcelo Tinelli donde Jacqueline volvió a tener un importante pico mediático. Más allá de las propuestas laborales que se le abrieron a partir de la exposición que le ofrecían los medios. Dutra atravesó un duro momento personal en 2013 cuando perdió su tercer embarazo de forma inesperada. Puedo decir que mi embarazo fue detenido. Dios sabrá, expresó en aquel momento. Si bien la pérdida de su embarazo significó un gran dolor en su persona, la felicidad rápidamente volvió a su vida ya que en 2014 nació su primer nieto. El hijo de su hija Aline juntó a Mauricio del Castillo Agüero, hermano del cun Agüero. Por si fuera poco, en 2015 el amor volvió a tocar su puerta. La modelo quedó perdidamente enamorada de Gastón Costi, un representante de jugadores. En paralelo, Dutra comenzó su camino de fe gracias a una amiga que la llevó a la iglesia. Conocí a Dios. Él llenó un vacío de mi vida. Llegó cuando me encontraba en la oscuridad con personas que se acercan y llevan a lugares equivocados, aseveró. Su vínculo con Dios se hizo tan fuerte que terminó alejándose completamente de las actividades artísticas para abocarse a su familia. El negocio inmobiliario forma parte del emprendimiento Villarobles y la fe.